Ahora toca un poco de monstruo de las galletas. Hay que deleitarse con nuestro trabajo. Ahí viene la sorpresa. Mira qué bonita. Le colocamos una galleta aquí encima. A cada trozo que vamos sacando, cada trozo que sacamos le colocamos una galletita y va así. Mira qué bonito. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho.